Juan Manuel Fangio corrió 51 carreras en Fórmula 1 por el Campeonato del Mundo entre 1950 y 1958 cuando se retiró. Su porcentaje de efectividad no ha podido ser superado por ningún piloto hasta la actualidad. Fue cinco veces campeón mundial, ampliamente reconocido y admirado por sus pares y aclamado fervorosamente por las multitudes. Sin embargo, Fangio conservó siempre su sencillez de hombre de pueblo. Cuando ya era un corredor consagrado internacionalmente, Fangio vivió una experiencia que jamás olvidaría. En La Habana, Cuba, un grupo revolucionario vinculado a Fidel Castro lo secuestró durante dos días. A pesar de haber conquistado una gran fama, el corredor mantuvo reservas en el momento de hablar acerca de su privacidad. Le gustaba la vida familiar, sin embargo, nunca se casó. Y aunque era considerado un mujeriego, tuvo una novia que lo acompañó durante gran parte de su vida. Por su manera de correr y su conducta en las pistas, Fangio llegó a constituirse en un verdadero modelo que con la ayuda de los medios de comunicación se convirtió en un ídolo popular. ¡Gracias! 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 Juan Manuel Fangio Nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Valcarce, provincia de Buenos Aires. Cuarto de los seis hijos de Herminia Deramo y Loreto Fangio. Sus amigos lo apodaron el chueco a causa de sus piernas arqueadas cuando jugaba de insider izquierdo en el club Leandro Alem de su pueblo natal. Fue algo así como una estrella en donde las estrellas marcan una dirección. A veces no se pueden alcanzar, pero marcan una dirección. Tanto él como mi padre me enseñaron de que para poder alcanzar algo se tiene que poner mucha pasión, mucha dedicación y por sobre todas las cosas con mucha alegría, con mucha fuerza. Yo creo que ese es uno de los secretos más importantes del éxito. Su padre era un inmigrante italiano que trabajó toda su vida de albañil. Juan Manuel decidió que su destino sería otro y a los 12 años abandonó la escuela para trabajar como ayudante mecánico en la agencia Studebacher de Valcarce, perteneciente a Manuel Villano. A los 22 años, el futuro gran corredor inauguró su primer taller y ese oficio le sirvió durante toda su vida en su carrera de automovilista. Crece en el automovilismo a partir de su empuje en la mecánica que comienza con un primer taller en un terreno que le entrega el padre, justamente en la calle 13 donde él vivía y instalado allí con un socio de él, ellos desarrollan el primer taller desde donde aparece esa pasión, esa enorme pasión por el automovilismo de Juan Manuel. Siempre pensé que un auto no es un conjunto de hierro, es como una criatura viva que tiene un corazón que late, que goza, que sufre y que se siente bien o mal de acuerdo a cómo lo trate. Y si se quiere que esté bien de salud y que en la pista rinda todo lo que se le pide, hay que conocerlo. Comenzó por una colecta popular dentro de Balcarce, se hizo una colecta popular para comprarle un auto y él buscaba una Coupé Ford en realidad y no consiguieron una Coupé Ford como la que él quería y consiguió sí una Chevrolet y entonces empezó a correr con Chevrolet y finalmente se hizo una gran rivalidad entre Oscar Galvez y Juan Manuel Fangio. A mí me gustaba correr contra él, como era el corredor más aguerrido y más fuerte, a mí me gustaba luchar con él y a él le gustaba luchar conmigo. Cuando llegamos en mi tapa, yo preguntaba ¿cuánto hace que llegó Fangio? Y cuando llegaba él, me decía ¿cuánto hace que llegó Oscar? Lo lindo fue que él corrió una marca y yo corría otra marca. Entonces se armó como rímen y boca. La rivalidad entre dos índices. Nosotros éramos íntimos amigos. Hemos estado juntos en Europa. Hemos dormido hasta en la misma cama de matrimonio porque a veces no había cama en Europa en algún hotel. Hemos dormido juntos. Ya él vino a correr a Recife con un auto Chevrolet 4. No lo corría él, sino que lo corría un tal Rentería. Un auto de gloria, de historia podemos decir, porque todavía está original, como lo sabía correr Fangio. Así que ahí empezó una gran amistad que duró y anduvimos casi más de 50 años juntos. En 1938 Fangio corrió su primera carrera oficial en la ciudad de Necochea. Dos años después, obtuvo su primer gran triunfo en turismo carretera, ganando el Gran Premio Internacional del Norte, un circuito entre Buenos Aires y Lima. y perfilándose como un verdadero campeón en las pistas. Una etapa es la del turismo de carretera, en donde era un automovilismo de mucha fuerza, de mucha determinación, en donde los hombres no eran solamente hombres. los hombres construían el auto y realizaban realmente popellas. En 1940, cuando gana esa competencia entre Buenos Aires-Lima y Lima-Buenos Aires, él indudablemente logra no solamente el primer campeonato argentino de turismo de carretera en la Argentina para esta marca Chevrolet, sino que él logra para sí una popularidad versus el adversario, Oscar Gálvez, que era el adversario Matías. En esa época, después de la guerra 46, 47, 48, hasta el Gran Premio a Caracas, que cuando fuimos al Gran Premio a Caracas, tuvimos la mala suerte de los dos. Él mató el acompañante, Urrutia. Largué bien, pero después no tuve suerte. Muchas fallas y muchas noches sin dormir para repararlas, medio muerto de sueño, a 600 kilómetros de Lima, salí del camino volando por un precipicio, donde mi amigo y mecánico, Daniel Urrutia, que me acompañaba, perdió la vida. Me lo dijeron cuando recobré el conocimiento en un hospital. En 1948, en Palermo, Buenos Aires, debutó con una Maserati en máquinas especiales, que era el antecedente de la Fórmula 1. Cuando se conforma el equipo con máquinas, que son Maseratis 4 CLT, modelos 48, que se denominaban San Remo, y Sinca Gordini, unas máquinas que son las primeras máquinas que según Fangio tomaban la relación peso-potencia dentro de la fórmula. Con esos grupos de máquinas, el equipo argentino compuesto en el año 49 por Fangio y Benedicto Campos como competidores del equipo, son los que tienen los primeros éxitos para el automovilismo argentino. Yo creo que el triunfo de Mar del Plata fue clave para poder lograr entonces el pasaporte a una temporada, como su primera temporada en Europa. Juan Manuel Fangio creía en el destino y en la suerte, y se consideraba un hombre afortunado. Pero fue su talento como conductor lo que hizo que en 1948 el Automóvil Club Argentino lo eligiera, junto a Benedicto Campos, para correr en Europa, y que el gobierno peronista los ayudara con un sueldo de 3.000 dólares que utilizaron para adquirir un segundo coche. Tuvimos la suerte de conocer mucho a Perón, a Eva Perón, a toda esa gente de aquella época, que fueron los que realmente los dieron el primer empujoncito. Evidentemente el gobierno, como en todas las épocas, se apoyó mucho en el deporte para su propia difusión y su propio beneficio. Nosotros no somos políticos, somos corredores, ¿te das cuenta? Entonces, nosotros éramos amigos de todo. En 1951, Fangio obtuvo por primera vez el título de campeón mundial de Fórmula 1. Al año siguiente, sufrió un accidente que lo imposibilitó para competir, pero a partir de 1954, ganó ese título cuatro veces consecutivas, batiendo récords en Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica e Italia, para convertirse en el mejor corredor del mundo. Fangio sufre un accidente en Monza gravísimo, que lo tuvo tres meses enyesado con una Minerva, se denominaba, de yeso, que iba de cuello a cintura. Se golpea muy seriamente, y tenemos el casco que lo muestra, en la cabeza, en la parte de atrás.